Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema porque tenemos esas historias lindísimas que nos trae Janina Sibona. ¿En qué andamos hoy? ¿Festejo de cumpleaños? Festejo de cumpleaños, Pau, esta historia la contamos a la tarde en este noticiero en Metadata en enero. ¿Por qué? Porque en enero la mamá de Oriana, que cumplió 15 en abril, se enteró que se quedaba sin trabajo. Le echaban de su trabajo y quedaban solamente en la casa, que son cuatro hermanos, con el sueldo del papá, que el papá trabaja de seguridad. Ellos habían ceñado un saloncito en Don Torcuato para hacer un festejo chiquito, pero ella quería festejarle los 15 a su hija. Bueno, en ese momento, cuando se entera que se queda sin trabajo, decide escribir en una página, en las redes sociales, si alguien tenía un vestido o algo de ayuda para su hija, para poder cumplirle el sueño. Bueno, el sueño fue increíble, creció muchísimo. Y es más, gracias al sueño de Oriana, desde enero hasta este sábado, que fue el cumpleaños, se festejaron 30 cumpleaños más de 15 de otras chicas con esas cosas que se juntaron y la solidaridad de la gente. Estuvimos, que esto llegó a tener la gente, estuvimos con Marcela Davin, de tener la gente en la casa, en Don Torcuato, estando en la previa y después tenemos imágenes de lo que fue este sueño solidario, este cumpleaños de 15 soñado de Oriana. A principio de año, por medio de TEN y la gente, nos hicimos conocidas Oriana y yo. Mi hija cumplió el primero de abril sus 15 años. Tuve un embarazo gemelar, por eso es que me echan de mi laburo. Se enteraron de mi embarazo cuando yo paso al parte de que es un embarazo de alto riesgo, deciden, en vez de darme la licencia, echarme. Al no conseguir un trabajo fijo, empecé a hacer panqueques como forma de entrada para también sustentar el gasto del cumple de mi hija. Cuando me enteré que mamá no iba a poder seguir adelante con el salón y los preparativos del 15, yo le dije que no hacía falta, que casi estábamos bien con una reunión en familia. Lo que hice fue, como mamá, pidiendo una ayuda en un grupo de mi zona, en Don Torcuato City. Pedí si me podían prestar un vestido y un par de zapatos para que mi nena tuviera unas fotos. Y todo lo que se generó después fue un huracán de solidaridad increíble. Hoy, 4 de mayo, Oriana va a tener su fiesta de 15, gracias a la solidaridad de la gente, gracias a la gente de TN, que fue quien se puso el pecho al caso, se comunicaron, vinieron a hacernos las notas. Me decían, puede ser que te vi en la tele con tu mamá, mucha suerte y espero estar ahí y así, sé que ahora en un rato ya los voy a estar viendo a todos, que también mandaron su fuerza, su alegría. Y como mamá, nunca me hicieron perder la fe de que esto iba a salir adelante. Hoy, por ejemplo, está viajando desde anoche una persona que viene a colaborar con el cumple de Ori desde Mendoza. Él es fotógrafo, después hay otra colaboradora que donó los dijes, que los envió por correo y hoy viaja para estar en la fiesta. También está Carolina Rossi, que es una diseñadora, va a ser el vestido de Ori como ella lo quería. Y como se usa ahora, es en tres piezas. Ese es el vestido de Ori, como ella lo soñó. Hay muchísima, muchísima gente que no podría nombrarlas porque son millones de personas que han puesto su granito de arena, ya sea con un souvenir, con la torta, con gaseosas, hasta con su físico, porque muchos han ofrecido como mozos para el evento. Así que no me alcanzaría el día, sinceramente, para darle las gracias a toda la gente que está haciendo que el sueño de Oriana hoy sea posible. Primero decirle que gracias, que la amo con todo mi corazón, que es mi orgullo, mi vida, es todo. Gracias. 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 Gracias.